Entonces, esta célula la hacemos para que los niños de esta colonia conozcan al Señor Jesús y que no se desvíen de su camino, sino que busquen a Dios. Así es de que hoy vamos a voltear a ver allá donde está el hermano y vamos a saludar a todos. Saluden y digan Dios les bendiga hermanos. Otra vez, Dios les bendiga hermanos. Muy bien, entonces vamos a orar. Y dale adelante, ponen adelante, bienvenidos. Vamos a orar y le vamos a dar gracias a Dios por estar reunidos. Cierren sus ojitos todos, cierren sus ojos todos, cierren sus ojos, cierren sus ojos, cierren sus ojos. Cerraditos los ojos, cerraditos. Y van a repetir conmigo. Señor Jesús, le damos gracias por esta tarde que tú nos regalas. Gracias, Señor, por este momento que tú nos permites de estar reunidos. Te damos gracias por las personas que hicieron que todo esto fuera una realidad. Bendícelos, bendícelos, guárdalos, ayúdalos. Señor, que este tiempo que vamos a estar aquí, sea de bendición para nosotros y para nuestros padres. En el nombre de Jesús. Amén. Un aplauso fuerte. Cada uno piensa en una fruta. Piensen en una fruta, ya. En una fruta cualquiera. Cualquier fruta, pero no la digan ahorita, no la digan. Si otro dice melón, no importa. Si hay repetido. Piensen en una fruta. ¿Ya pensaron en una fruta? ¿Ya pensaste en una fruta? Tú también, una fruta. ¿Ya pensaste en una fruta? ¿Cuál es tu fruta? ¿Quién no sabe? Voy a empezar por las niñas. ¿Cuál es tu fruta? Melón. ¿Presa? ¿Melocotón? ¿Sandía? ¿Manzana? ¿Ah? ¿Sandía? ¿Mora? ¿Mora? ¿Jocote? ¿Jocote? Él no sabe. ¿Banano? ¿Banano? ¿Sandía? ¿Sandía? ¿Pera? ¿Pera? ¿Uva? ¿Manzana? ¿Frambuesa? ¿Frambuesa? ¿Manzana? ¿Yui? ¿Uva? ¿Presa? ¿Yelocotón? Ah, ya está. ¿Qué pasa? ¿Miren? Miren, pues. Este fuego consiste en esto. Yo voy a decir el nombre. Voy a decir en una canasta de frutas. Se juntan las frutas. Y cuando yo diga sandía y fresa, salen corriendo las sandías y fresas y se reúnen y se abrazan. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se juntan? ¿O se juntan? ¿Se juntan? ¿Listos? En una canasta de frutas se juntan las frutas. ¡Banano y frambuesa! ¡Banano y frambuesa! ¡Banano y fresa! ¡Vamos! ¡Mía, mía! ¿Quién es fresa? ¡Mía, fresa! ¡Vayan, vayan a abrazarse! ¡Ahí quédense abrazadas! ¡Háganse más para allá! ¡Eso! ¡Ahí está el primer grupo! En una canasta de frutas se juntan las frutas. ¡Sandía y melón! 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 ¡Manzana y kiwi! ¡Kiwi! ¡Sandía y kiwi! ¡Apásense, pues! ¡Júntense ahí! ¡Solo yo esta! ¡Solo yo esta! ¡Ya no espera nada más! ¡Melocotón y uvas! ¡Melocotón y uvas! ¡Jocotes! ¡Jocotes! ¡Y! ¡Y! ¡Jocotes y peras! ¡Y uvas! ¡Allá están las uvas! ¿Dónde están las uvas? ¿Dónde están las uvas? ¡Allá verás! ¡Allá están las uvas! ¡Ya! ¿Quién me falta? ¡Vos aquí quedate! ¡Y vos que sos! ¡Ay, rambuesa no dije! Es que tu nombre está muy extraño ¡Rambuesa se junta con las uvas! Gracias al hermano, a nuestro hermano pastor Mauricio Estrada y su esposa Silvia de Estrada y todos los hermanos que han hecho posible esta reunión del Ministerio Internacional del Alfarero! Estamos muy contentos, muy agradecidos con el Señor por ese esfuerzo que nuestros hermanos están haciendo para expandir el reino del Señor en todos los lugares. Mayormente lugares más difíciles, difíciles donde los niños, la pobreza, y queremos trabajar mucho con ellos para que puedan salir de ese peligro, que puedan mezclarse con la delincuencia. Así que gracias hermanos por esa colaboración. Estamos muy agradecidos porque hemos creído pues también con ustedes que Dios puede hacer grandes cosas en todos los lugares. Gracias por creer en este proyecto y Dios les bendiga muchísimo. ¡Gracias! A los melones ¿Dónde están los melones? Ahí están los melones Muy bien ¡Qué bueno! Gracias a Dios. Pues vamos a hacer la rueda Vamos a hacer la rueda Este año ha sido de bendición Ha sido un año bonito ¿Verdad? Y este año que viene va a ser mejor Porque somos hijos de Dios Y los hijos de Dios Los que tenemos un papá Esperamos que papá nos dé buenas cosas Porque quien de ustedes teniendo a sus hijos Les va a querer dar malas cosas ¿Verdad que no? Si su hijo le pide un pan No le va a dar una piedra ¿Verdad? Si le pide un pescado No le va a dar una serpiente Y eso es que nosotros somos hombres Y tenemos corazón de hombre Ahora imagínense Dios Que es el dueño de todas las cosas ¿Cómo no nos va a dar todo? Si nosotros se lo pedimos Así es de que Démosle gracias a Dios Por este año que pasó Y pidámosle a Dios Que en el próximo año Que se abran las puertas Que nosotros hemos estado esperando Que se abran Yo no sé cuáles son Quizás un buen empleo Quizás mejores cosas Para nuestra familia Para nuestros hijos Entonces que este año Sea de bendición para nosotros ¿Verdad? Y yo sé que así va a ser Porque si ponemos la fe Y el corazón en el Señor Él nos va a dar lo que nosotros le pedimos ¿De acuerdo? ¿De acuerdo niños? ¿De acuerdo? Cuando los niños llegan a la célula Yo les digo Vamos a hacer una oración intercesora ¿Y saben por quién piden El 100% de los niños? Por ustedes Por ustedes los padres No piden por otra cosa Solo por sus papás Porque en su corazón de niños Ellos están agradecidos Por sus papás Y así Nosotros podemos estar agradecidos ¿Con quién? Con Dios ¿Con quién? Con Dios Entonces quiero presentarles A nuestro hermano Pedro Landaverde Él es el pastor Que está fungiendo como pastor Nosotros ahora pertenecemos A un ministerio Que se llama Ministerio Internacional El Alfarero Entonces le damos gracias a Dios Por este ministerio Nos han ayudado Está en Estados Unidos Y allá las personas Se juntaron Y les contamos nosotros De este eventito Que íbamos a hacer Y ellos Y ellos Se juntaron Y con un corazón Agradecido Nos mandaron Algo Para que nosotros Pudiéramos Obsequiarles algo A los niños Y hacer Quisiera Hubiéramos querido Que estuviera más gente Pero Pero Los que estamos Son los que Dios Ha traído Los que Dios Tiene propósito Para nosotros Faltan muchos niños Porque algunos Se fueron a las luces Otros No están Se fueron con sus papás Pero Dios sabe Por qué nos tiene ahorita Y dándole Gracias a Dios Por todo Así es Tiempo para nuestro hermano Pedro Para que nos salude Un aplauso Yo los bendiga hermanos Y los niños Y las niñas Estamos muy contentos De poder estar celebrando Este convivio Así le hemos llamado Un convivio Familiar En donde Les agradecemos A todos ustedes Por estar apoyando A sus hijos Porque Este Bueno Nuestro hermano Armando A mi me gusta Como trata A los niños Como Juega con ellos Como les imparte La palabra Del Señor Y esto nos alegra Muchísimo Pues porque Nosotros Nos interesa Trabajar mucho La niñez Y la juventud Por el tiempo Que estamos viviendo Estamos viviendo Tiempo Peligroso Como dice la escritura Y en cuanto Nos vamos acercando Al fin Esto se va a poner Hasta peor No es que uno Diga Ah no Pero El hermano Piensa Negativo No Estamos hablando Lo que la Biblia dice Es verdad Entonces Mientras Se viene acercando La venida del Señor Porque eso Es verdad La Biblia siempre Lo ha marcado Que el Señor Vendrá por segunda vez Ya vino la primera Entonces La segunda Es para Llevarse A sus hijos A los que Verdad Lo han considerado En este mundo Lo han tenido Como Como su prioridad Número uno Que así tiene que ser Dios tiene que ser El centro De toda la familia El centro De toda la sociedad El centro De todos los gobiernos Así tendría que ser Lamentablemente Pues la gente Se salva Al Señor Y vive Como Ellos quieren Entonces Por eso Es que la maldad Se ha multiplicado Y gracias al Señor Porque nos da la oportunidad De poder Rescatar a muchas personas A los niños Para que no caigan En ese vacío En ese vacío Gracias a ustedes Por apoyar a sus hijos Hola Muy agradecido Por ustedes Por poder Poder Estos momentos 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 Nosotros quisiéramos Darles muchas cosas Pero no podemos Pero Dios Nos abre camino Y hay algunos hermanos Que me conocen Y me dijo Hermano Pedro Usted está haciendo Alguna actividad Sí Vamos a recoger Ahí unos centavitos Para Para mandárselos Y qué bueno Porque nos cayó Como dicen Al pelo ¿Verdad? No porque Que nosotros Por lo menos Frijoles Les hubiéramos dado Pero ya Hoy ya no ¿Verdad? Compramos los juguetes Que ya los vamos A repartir a los niños Y bueno Vamos a Convivir un momento Así que hoy Solo Vamos a reflexionar Brevemente En la palabra del Señor Va a ser una reflexión No más Y luego Pues vamos a dejar El tiempo Para que Los hermanos Estén preparando la comida Y podamos disfrutar Todos juntos Ahí solo se dan Vueltas Así Ya van a quedar Vistaba en las mesas Para poder Disfrutar Estas cenitas Que la van a compartir Con mucho amor Y con mucho cariño Y agradeciendo A los hermanos Verdad Que nos enviaron Esa bendición Para compartirla Con todo Estamos muy contentos Con el Señor A leer la palabra ¿Sí? Solo voy a leer Pasar un pasaje Para poder No Aquí se está repartiendo Ya la cena A todos los niños Y a los padres Gracias hermano Mauricio Hermana Silvia Y los hermanos Que han colaborado Muy agradecidos Por hacer feliz En este momento A todos los niños Y las niñas Y a los papás Estamos contentos ¿Verdad? De estar realizando Esta actividad Muy 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 bonita Por cierto Así que estamos Muy contentos De lo que el Señor Pues hará Y está haciendo Desde ya Así que es una bendición Hermano Gracias por Por todo El esfuerzo De ustedes Y también pues Aquí están los juguetes Que vamos a repartir Después que los niños Y las niñas coman Están todos los juguetes Ya Juguetes muy bonitos Aquí está el hermano Armando Tremendo hombre Ahí están Las palabras Para los hermanos Allá Hermanos Solamente Queremos Darles las gracias Por La bendición Que ustedes Han tenido Bien En enviarnos Para nosotros Pues Todos estos niños Y estos adultos Que ustedes miran acá Son miembros De nuestras células Le hemos llamado ¿Verdad? Y con el hermano Pastor Pues desde hace tiempo Hemos sentido el llamado Para servir al Señor Y pues ahora Pues me estaba dando Las buenas nuevas Que ustedes desean Acuertarnos Y para nosotros Es una gran bendición Hermanos Recibir Esa la bendición De ustedes Y estamos Para este nuevo año Tenemos proyectado Ya formalmente Ya volvernos Y entonces Servirle a Dios Con todo Aquí en Guatemala Con este frito rico Que está haciendo Un clima bien Sabroso Desearles Todas las bendiciones Del Señor Para ustedes Hermanos Y darles las gracias Y que el Señor Me los bendiga Y les multiplique Al ciento por uno Cada esfuerzo Cada centavo Que ustedes Nos han ayudado Que Dios les bendiga Miren Hasta con juguetes Paré aquí Que Dios me los bendiga Mucho Cuídense Y Venga Miramos Haciendo 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 Gracias por ver el video.